¡Oh, Dios mío! ¡Un momento histórico! ¡Feliz Navidad! Hoy es Navidad y hoy va a ser un excelente día. Apenas me acabo de pegar un buen baño. Y el día de hoy, nuestra madre va a conocerse. El día de hoy se van a conocer por fin. ¡Por fin! Después de tanto tiempo van a tener la oportunidad de conocerse y yo también quiero que ustedes la conozcan. Solo es hablar en el teléfono, pero no en persona. Imagínense cómo va a ser la reacción. La cosa es que mi mamá no habla inglés y mi suegra sí habla un poquito de español. Pero no fluida. Yo pienso que sí se van a poder comunicar. Pienso que va a ser una buena, buena, buena cosa. Bueno, acá está mi suegra. Suegra, buenos días, suegra. Sí, mira. ¿Cómo estás? Mi suegra nos fue a comprar un regalo. Yo le dije, no nos compre nada. Está bien, no pasa nada. Pero ella fue. Acá está mi primo. Mi primo fue el que le ayudó. Es de Rayburn. Oh, es el regalo de Rayburn. Ah, Rayburn. Rayburn nos compró un regalo también. Cute. Y de este lado. Mira, tenemos todos los regalos aquí. Esto es para Jessica. Esto es para Rayburn. Esto es para mi madre. Tengo stockings para mi madre, Jessica y mi suegra. Y esto es para tu hermano. Así es. Entonces, pienso que va a ser una muy buena Navidad. El año pasado, ¿qué hicimos en Navidad? Oh, oh. Uh, uh, we picked Jessica from the airport. No hicimos nada, la, la. No manches. Hace un año que recogemos a Jessica. ¿Qué? Ah! ¿Qué? No sé si le管. ¡No, maestro! ¡Esto es lo que tenemos sins! ¡¡Cuidado,itzer! ¡No tengo que ir full! ¿Dios! ¡Oh, Dios mío! Mi suegra, hacer un bueno cenar. Me voy a enseñar a ustedes qué vamos a comer por Navidad. Pero sí, mi suegra cocina todo. Y sí, vamos a abrir regalos y chismar y... Chismear. Chismear y... ¡Combra, tira! ¡Oh, eso es lindo! ¡Oh, eso es mucho mejor! ¡Oh, gracias! ¡Oh, mi suegra va a comprar los platos para la comida! ¡Muy mucho mejor que estos, voy a poner estos a la noche! Y por acá ya tenemos un buen mezcal. Tenemos un tequila, este es el tequila favorito de mi suegra. Limoncitos para las micheladas. Tenemos cervezas en el Requi. Desde ayer nos preparamos... La comida prepara mucho, comida mucho. Demasiado. Y... Ya estamos preparados acá con el alcohol nosotros. Mi mamá se rifó con la comida. Sí, pensé que te guste eso. Esto es hermoso, me encanta. A ver... La comida ya casi está aquí. Ya casi llega mi mamá. Ya casi llegan mis hermanos. Pero... Decidí que le voy a llevar a serenata a mi suegra. Entonces... Carlos está lanzando música para el 2024. ¿Qué? Te traigo serenata. Quiero que sepas... Que... Te voy a llevar... A los cariñosos... El 31 de diciembre... Será el mejor día... De tu vida. Es el mejor día. Es el mejor día. Que si está bien o no. Tengo una buena voz. Sí, buena voz. Sandra... Me encantas mucho. No te amo mucho. Es la más bonita. Estás listo. Mi mamá está traducionando en la parte. Yo tengo la seguridad en inglés de gente. Renuncio como cantante. La doy por vencido. Nosotros somos los encargados de hacer el pico de gallo. Y bonitos que estábamos que se nos olvidó. Entonces mi mamá ya está en camino. Y ahorita que se acuerda la belleza de mi mujer. Teníamos que hacer el pico de gallo. Imagínate, mi mamá llega aquí y nosotros sin hacer el pico de gallo. Oh my God. Nosotros va a morir. Entonces ahorita entre Sandra y yo vamos a hacer el pico de gallo rápidamente. Gracias a Dios que tenemos este utensilio. Sí. De verdad te ayuda demasiado. Es muy, más, muy, muy, más, más, muy, muy, más rápido. Ok, entonces ahorita vamos a hacer el buen pico de gallo. Me voy a lavar esto porque yo no sé quién toca y sí. Vamos a lavar y vamos a chup, 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 los vegetales. Picar los vegetales. ¿Cuántos tomatoes? Sigue le poniendo. ¿Cómo así? Más. ¿Cómo así? Más. Es nueve. Más. Somos muchas personas. ¿Cómo así? Más. Más. No es más. Menos. Pues ya me regreso. ¿Cuántos? 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 No estoy bromeando. ¿Nueve? ¿Cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, doce. Diez. ¡Ey! 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 Salud. ¿Cuántos chiles? ¿Quieres spicy o picoso o no picoso? Medio porque mi madre. Dos, yo creo unos cinco chiles estaría bien. Sí. Me voy a lavar estos y vamos a... La comida ya está lista. Mi mamá ya llegó. Mi mamá está allá afuera. ¡Oh Dios mío! Están aquí. ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¿Cómo se dice? Estoy nervioso. Estoy nerviosa, nerviosa. Prende la luz. Estoy nerviosa. Ok. El momento más esperado. La puerta. Están tocando la puerta. La puerta. ¡Rayver llegó! ¡Rayver llegó con la comida! Mi sueño es aquí. ¡Oh Dios mío! ¡Es muy bonita! ¡Oh Dios mío! ¡El momento histórico! ¡Oh Dios mío! ¡Es muy bonita! ¡Es muy bonita así! ¡Alta así! ¡El momento histórico ha llegado! ¡Es muy bonita! ¡Es muy bonita! Mi madre dice... ¡Es muy bonita! ¡Oh Dios mío! ¡Hasta trae casi el mismo vestido! ¡Es como dos mundos juntos! ¿Cómo dices? ¡Sí! ¡Dos mundos juntos! 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 ¿Cómo se van a comunicar? Suegra, ¿qué le iba a decir a mi mamá? ¿Vamos a dónde? ¿A los qué? ¡A los cariñosos bajos! ¡Sí! 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 ¡Mi suegra sabe! ¡Mi suegra sabe! ¡Mi suegra sabe! ¡Mi suegra sabe! ¡Los cariñosos! ¡Sí! ¡Mi madre es soltera! ¡Ella puede! ¡Ok! ¡Sí! 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 Y también hoy es... ¡Oh,Ayiong! ¡Oh,Ayiong! ¿Ell es como dice... ¡Ell es como dice la coreyear madre de mi hija! Es la primera vez que mi suegraíamos Andrea Jessica no la visió en todo este tiempos Y como se dice, mi hija es un adolescente Si, yo tengo un, como se dice Adolescente Adolescente Bueno, por fin toda la familia se conoció Vamos a ver que trajeron de comida Aquí hay buñuelos Frijoles puercos Arroz con leche Salsa El pico de gallo que hicimos entre Sondra y yo Y la birria Acá está la birria No, estoy tirando y la grasa La comida Vamos a comer bien el día de hoy ¿Sugger estás emocionada por la comida? Oh my gosh, yummy ¿Suscríbete? Sí ¿Necesitas canela? La Jessica anda bien alipuzada con ese saco Mi padre dice, no cocino Yo no cocino Yo no cocino, es muy triste Pero cocino Pero yo cocino para ti Sí, para ti Aquí vamos a aprender a cocinar Sí Me necesito Sí Vamos a hacer tacos I do need to learn Mi madre Mi madre solo sabe como cocinar cinco cosas Chilis Cinco cosas Tacos Enchiladas No, no es verdad 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 Que la verdad Que la verdad Está muy buena También Se parece mucho Al picadillo El chili Se parece con el picadillo Demasiado Mi mamá Y mi madre Just met For the first time Oh my gosh Mi otro bebé Oh my gosh Simone Mi cuñada Me hizo grabar a probar por primera vez Los buñuelos que hizo mi mamá Dice Sandra que son orejas de elefante Oh my gosh Es como se dice heaven Heaven, como se dice Paraíso Jessica ¿Qué es heaven? Como paraíso Oh Es el paraíso ¿Qué tal? ¿Es bueno? Sí Eso es muy bueno Wow Sandra es amante del azúcar ¿Cómo no le van a gustar? Yo voy a hacer las micheladas Yo ando un poco desarreglado Pero ni modo Sí, así voy a andar hoy Vamos a hacer las micheladas Es nomás Un poco de hielo Ocupamos un poco de Clamato ¿Cuánto es ese clamato? No sé Creo que tiene la misma edad que Jessica Pero es muy bueno Como se dice ¿Cómo se dice que él hace más delicioso? ¿Micheladas? Mucheladas ¿Cómo se dice? Muchas personas encantan Carlos' micheladas Micheladas de Carlos Sí, mucheladas de Carlos Es verdad ¡Es verdad! Encantan mucheladas de Carlos Es verdad Todas personas en el mundo encantan sus micheladas de Carlos Sí Me hace falta un limón Tengo limón aquí Pásame dos Gracias Tenía días que no me hacían la michelada Entonces Yo hice falta Sí Sí You could probably get that ¿Está bien? ¿Quieres probar? Está bueno ¿Es bueno? Suegra ¡Uh! I don't know I don't usually drink this ¿Cómo se dice? Mi madre no le gusta El sabor El sabor Si no quieres Es bien Es un primero tiempo ¿Tú primera vez probando? No, no Yo hice una vez En tu casa Oh, sí, sí ¿Tú probes el video otra vez? Sí, sí ¿Tú probes? Sí Segundo Segundo ¿Tú puedes? Déjame que no tome Tú puedes ¿Te gusta? Sí ¿Cómo te sientes el día de hoy? Siento feliz Es mi mejor Christmas Mi mejor Navidad Buen trabajo Este es mi secreto de Chef ¿Qué estás haciendo? Removing the fat That way Reaver dice que así se le saca la grasa a la comida Lo está sacando con un hielo Fíjate Look at this is like a trick What? This is a trick Es un truco Sí Toda la grasa que le ha sacado A trick to get rid of fat Yeah They didn't know about this ¿Quiere enseñar? ¿Cómo se dice secret? ¿Cómo tú sabes? No, no ¿Quiere enseñar? ¿Quiere enseñar un secreto? Sí ¿Cómo se dice? Es un secreto Un secreto Yo pienso a veces aquí Yeah Bueno, ahora sí vamos a comer Mi mamá va a servir los platos Uy, uy, uy Qué bien se ve esa barbacoa Mi mamá está sirviendo la comida Vea nada más Qué bonito Wow Tengo hambre Hambre No, hombre Reaver Todo el tiempo tomando Dos personas a la vez A mi madre le gusta tu Un regalo Eh, chico fit Y de la tomadera Y de la tomadera Mi suegra va a probar por primera vez Oh my God ¿Mira han puesto arrocito o algo? Mmm ¿Ya está bueno? Muy delicioso Dice Rebe que le hubiéramos puesto arroz Pero le hubiéramos puesto arroz con leche Ahí a la comida Yo voy a hacer arroz con leche Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno No, un puñuelo Con barbacoa, frijoles Y pico de gallo Mi suegra es como Sandra Son cuatro por cuatro Tu madre es muy graciosa Nada más falta que Nada más falta que empiece a morder un chile verde ahorita Como Sandra Yo veo a Rebe con una michelada Aquí y otra Allá No Este muchacho Oh my God Muchos micheladas para Rebe Es el lado que no conocían de mí Estos es para Jessica Wow Tres Tres regalos para Jessica Dios Esto también Es para Jessica Oh my goodness Ok Esto Esto es para Thank you so much Esto es para Andrés Andrés Es el regalo de Andrés Y Esto Y Esto es para mi suegra Y Esto Y esto Es para mi madre Espérate Espérate Esto es para Rebe Ok Esto es para Carlos Y yo Y Carlos Sí Y Carlos Estos son para Me voy a poner aquí Sí Y este es para Andrés Y esto para Andrés Wow Fancy Se puso buena la fiesta Ya Oh my God Ya tomamos Ya abrimos los regalos Y Falta el postre Hoy vamos a abrir el postre Es mi Es mi Es mi madre Es la primera vez Probando arroz con leche Sí Estás emocionada Emocionada Porque Nunca Tienes Este Nunca has probado arroz con leche ¿Cuánto quieres? Sí ¿Cuánto quieres? Sí Es bueno Ok Mi madre es la primera vez Probando arroz con leche ¿Te gusta? Mi suegra trae la pura energía Me gusta mucho ¿Está bueno o no? Es bueno mucho Gusto Mucho gusto Mucho gusto ¿Cómo estás? Ella quiere decir Me gusta mucho Sí Esa saldrá bien burlona también Ya, ¿eh? Esa bebé que se arroz con leche Ahí está Mi suegra hace Esto arroz con leche De otro Se cree que Mare ¿Cómo se dice? ¿Cómo? De otro Mare Sí Sí De otro Mare Mi suegra Ah, sí Sí Mi mamá Es prever Luis Su primer arroz con leche Mi madre Cada día Es más mexicana Como yo Sí Ella ama A mi suegra De verdad Que le gustaron Demasiado los buñuelos Ahora va a comer Buñuelos Pero Un arroz con leche Mi madre Poner tu cenar En buñuelos La cena Los buñuelos Sí Y arroz Todas cosas Todas cosas Me siento Me siento Suertuda 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 Esposa Esposo Esposo Que te mantiene Segura Sí Es como ¿Cómo se dice? Safe Segura Porque Él puede cuidarme Él puede cuidarme Porque él sabe Muchas cosas Sí Estoy agradecida Y él Cuida A ti También Él Ha arreglado Muchas cosas En tu casa Sí Sí Super cosa La punto es Todas personas Necesitan un mexicano Sí Es loco Es verdad Es verdad Es verdad Pero es que no puedo ser todos los mexicanos yo O sea solamente soy uno I cannot be like all the mexicans It's just me It's not just him It's not just him Es más mexicanos Es más mexicanos So mi madre es solterra Ella es buscando por un esposo Sí Inteligente Que puede arreglar cosas en la casa Carlos Es taking away applications Carlos Carlos es como se dice Tomando las aplicaciones Sí De mi De mi madre Sí Es verdad ¿Cuántos novios va a haber para mi suegra? No, Leon Van a llover novios a mi suegra aquí Muchos novios Solo uno Ok, estamos en el otro día Y nosotros Alvido Grabar Seguir grabando Porque Estamos pasando un muy buen momento Con nuestra familia La verdad que estamos muy felices Que por fin Se conocieron nuestras mamás Entonces De verdad Que felicidad nos da Espero que hayan pasado Una muy bonita navidad Así como nosotros La pasamos excelente Y muchas bendiciones Para todos ustedes Solamente queríamos despedirnos De ustedes en este video Y desearles Una muy bonita navidad Y también decirles Que si van a manejar Por favor No tomen Sale más barato Irse en un Uber Irse en un taxi Así que pagar miles de dólares O poner tu vida en riesgo O los demás Los queremos mucho Bendiciones para todos Adiós Adiós Hasta la próxima ¡Gracias!